Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por su presencia en esta tarde ya. Quiero agradecer la presencia de mi coordinador, del senador Yulen Reventería del Puerto, por estar acompañándonos. Muchas gracias, coordinador, en esta tarde. Agradecer la presencia de la senadora Lili Telles, quien acompaña este esfuerzo ciudadano y agradecerle, por supuesto, su asistencia en esta mañana, en esta conferencia de prensas. Déjenme introducirles quienes hoy nos acompañan. Forman parte de una agrupación, un colectivo de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que conoce el tema educativo. El colectivo se llama México Unido y agrupa diversas organizaciones de la sociedad civil. Por mencionar algunas, están la Alianza de Maestros, la Unión Nacional de Padres de Familia, la misión Rescate México, Civilitas, Recuperemos México, México Unidos Ganaremos y Ciudadanos por México. Son distintas organizaciones agrupadas en este colectivo y hoy acuden aquí distintas compañeras y compañeros. Quiero iniciar presentando a Paola Migoya, a Carlos Gómez Álvarez Tostado, a Viola Prat del Rivero, a Eduardo del Valle, a José Pigmenio Selmeño, a Mauro Sayago y a Jesús Valdés. Ellos harán un pronunciamiento público y tanto mi coordinador como Lili Tellez y una servidora estamos aquí, por supuesto, para escucharles a nombre de las y los senadores. Tiene uso de la palabra, agradeciendo su presencia, Paola Migoya. Muchas gracias, agradezco sinceramente a la senadora Kenia López-Rabadán, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, al coordinador del PAN, Yulem Rentería, y a la querida senadora Lili Tellez, y a mis compañeros de México Unido. Hoy venimos a hacer un llamamiento enérgico y fuerte a toda la sociedad mexicana porque hay un agravio a la sociedad mexicana por la nueva educación propuesta por el Ejecutivo. Y me permito leer el posicionamiento que más de 20 mil organizaciones de la sociedad civil organizadas que estemos agraviados con esta nueva propuesta y la secretaria de Educación Pública vamos a darle a conocer para iniciar un movimiento serio de diálogo y de propuesta para la educación que México merece. Porque hay que recordar que la educación es el igualador social por excelencia. Agradezco de corazón aquí a los medios de comunicación porque ustedes son la voz de la sociedad, ustedes son los que llevan la voz y las preocupaciones de México. Si transformamos la educación, transformamos a México. En recientes días dio inicio el nuevo ciclo escolar en donde más de 24 millones de alumnos llegan a sus aulas con la novedad de una nueva titular de educación y un sistema educativo con más dudas y sombras que certezas. ¿En esta la mejor respuesta que puede dar el Ejecutivo para resolver el problema, el rezago educativo que tiene México? La propuesta de la nueva educación mexicana no promete una formación de excelencia. Es por eso que la propuesta educativa del Ejecutivo adolece de una base sólida en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues no se basa en un diagnóstico claro que dirija a subsanar el rezago educativo que se viene arrastrando. El cambio a los planes y programas de estudios y a los libros de texto se dio en un debate abstracto e ideológico que no tomó en cuenta la participación de los docentes, no hizo consultas previas a personas con discapacidad y a la comunidad indígena, así como tampoco tomó en cuenta al Magisterio ni a sus derechos laborales y salariales. Cuando las principales crisis escolares que la Secretaría de Educación Pública debería de atender con urgencia son el rezago educativo, el rezago académico, el abandono escolar y las afectaciones a la salud socioemocional de las y los estudiantes, problemática que la casi tercera parte de la población mexicana mayor a 15 años no aparece mención de este problema estructural en el modelo educativo que el gobierno federal emprendió recientemente llamado pomposamente la nueva escuela mexicana y fue igualmente omitido en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Reforma Educativa del 2019. La deserción escolar, de acuerdo a la encuesta del INEGI en el ciclo 2019-2020 que no concluyó, más de la mitad, es decir, 58.9% de los estudiantes no concluyeron. Señaló que fue por motivo de relacionado al COVID-19 y 8.9% por falta de dinero o recursos y 6.7% porque tenía que trabajar. ¿Cuántos maestros van a enfrentar este nuevo ciclo escolar con todas las adversidades que está provocando esta nueva propuesta o mejor llamada fase de experimentación educativa? Los miles de miembros de la sociedad civil y de las organizaciones que formamos parte de México Unido le cuestionamos, fundamentado en el reciente acuerdo publicado de la SEP sobre el nuevo plan educativo que a la letra dice durante el ciclo escolar 22-23 en las escuelas públicas se realizará un piloteo de plan de estudios que se establece por virtud del presente acuerdo así como de los respectivos programas de estudio que en correlación de dicho plan sea elaborado por la Secretaría de Educación Pública. Tal acuerdo que presenta el nuevo plan de estudios fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de agosto, es decir, previo a unos días de iniciar el ciclo escolar sin preparación previa para los maestros directivos y padres de familia. En verdad queremos sacar a México del retraso educativo a nivel mundial con esas ocurrencias y falta total de planeación para lograr que nuestra niñez alcance un nivel educativo competitivo a nivel nacional. Otro referente que nos preocupa es lo siguiente, el aprendizaje de las matemáticas debe tener un sentido humano para niñas y niños y adolescentes el cual sólo se desarrolla en un marco de relaciones significativas entre la familia y la escuela. Permítame decirle que las matemáticas son una ciencia exacta de calidad objetiva que sirven para la vida sin necesidad de implantarle un sentido humanista e ideológico que le reduce y limita. Se requiere un método que induzca el conocimiento de las reglas y que fortalezca el análisis de su aspecto práctico en la vida. Lo único, lo uno no limita al otro. Y le doy paso la palabra a mi compañero Carlos. Yo ya le hago la entrega del documento. Muchísimas gracias. Continúo con el otro referente que nos preocupa es el siguiente, el aprendizaje de las matemáticas debe tener un sentido humano y esto ya lo había comentado Paola. Entonces, otro punto que nos preocupa dice así, no se trata de contabilizar las tareas que entregó la o el estudiante, el número de sus asistencias, el porcentaje de los requisitos que cubrió, ni el número de exámenes que aprobó. Más bien, se trata de juzgar si el estudiante hizo lo que está bien o no a partir de la comprensión de lo que no se ha hecho. Es necesario precisar que educar es sacar lo mejor del otro. Quien educa forma en el cumplimiento de las responsabilidades. Es un proceso formativo, integral, en donde quien desea evaluar de manera democrática no forma y esto limita el trabajo de los docentes. Genera un mal concepto del proceso educativo al alumno. No sumamos a las voces que comparten esta realidad. México requiere de un proyecto educativo, incluyente, de calidad y que brinde a nuestros niños y niñas de las herramientas necesarias para desarrollarse y ser competitivos en un mundo globalizado. se requiere un pacto educativo que en la unidad de todos los actores de la educación que genere y proponga respuestas a los temas tan urgentes como la diserción escolar, falta de sistema de evaluación con procesos de mejora para la educación, infraestructura de calidad de escuelas y más dignas el respeto a los derechos de los docentes y de los padres de familia y madres de familia y un pacto que impulse la educación tecnológica bilingüe e incluyente donde sea transversal para la transformación de este país de esta gran nación México. Hago cita de lo siguiente estoy aquí para defender sus derechos para hacer oír su voz no es tiempo de comparecerles es tiempo de actuar para que esta sea la última vez que veamos a un niño privado de educación esto es el discurso de Malala Yorsfa en la recepción del premio nobel de la paz y viene muy ad hoc en este momento por todo lo anterior y ante la urgencia educativa que vivimos México Unido es la suma de diversas organizaciones que nos pronunciamos de forma contundente desde diversos frentes rincones y rincones del país con el objetivo de lograr un diálogo abierto y constructivo por nuestra niñez mexicana salvar guardando la educación o a la educación como un derecho humano para que juntos logremos atender el rezago educativo y el cambio que tanto se requiere a través de la educación pues la educación es el igualador social por excelencia y de verdadera política de bienestar y desarrollo de un país al igual que las personas afectadas el analfabetismo quienes no tienen concluida la primaria o la secundaria enfrentan una marginación social y la falta de acceso a las oportunidades de desarrollo en los terrenos educativo cultural laboral o empresarial el diálogo el diálogo las ideas el debate es fundamental para la construcción de un nuevo pacto educativo es por ello que proponemos una serie de conversatorios en donde la sociedad civil junto con padres y madres de familia especialistas y docentes logremos las mejores propuestas para una agenda transformadora en favor de la educación de nuestras niñas y nuestros niños por ende por un mejor futuro de esta hermosa nación de este país un sistema educativo incapaz o ineficiente produce y reproduce la desigualdad social la falta de acceso a las oportunidades educativas y contribuye a prolongar la desigualdad por generaciones este es el posicionamiento de nuestras organizaciones la preocupación y el futuro está en manos de nuestra propuesta queremos sumar queremos integrarnos queremos llegar a acuerdos a través de este pacto hay adelantos de algunas organizaciones como la Secretaría de Educación Pública como Misión Rescate México y traemos propuestas abramos el conversatorio les agradezco muchísimo buenas tardes a todos muchas gracias por la presencia de este colectivo México Unido por las palabras y el posicionamiento que han fijado de manera muy clara y puntual tanto Paula como Carlos muchas felicidades felicidades a todos los integrantes del colectivo gracias a nuestra compañera Minerva a Lupita a Saldaña a Estrella a bueno a Lili por supuesto muchas gracias por estar aquí yo quiero decirles que en el grupo parlamentario del PAN recibimos con beneplácito este tipo de posicionamientos la sociedad civil organizada es la que debe demostrar y dar cara y frente a este tipo de temas me parece que hay que destacarlo y sepan todos ustedes que cuentan con nuestro respaldo y en todo lo que podamos acompañarlos en este esfuerzo que vale la pena acompañar estarán contando con nosotros con cada una y cada uno de los y las senadores del PAN también saluda Xochitl Galos que está por aquí acompañarnos muchas gracias a todos éxito y están respaldados por el PAN cuenten con ello muchas gracias muchas gracias les vamos a hacer entrega del documento para dar el inicio a una serie de conversatorios que espero este pues podamos iniciar a la brevedad posible como se lo entrego a la presidenta de la comisión de derechos humanos porque la educación debe prevalecer como un derecho humano y no una prerrogativa del Estado que es lo que está proponiendo el Ejecutivo y no una prerrogativa que lo soñan a la pérdida